Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto y el termómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 12 grados, el viento en completa calma, la humedad relativa en el 96% y la presión atmosférica en 1016 milibares. Y en el resto del área metropolitana, pues temperaturas todavía un poquito menores, 9 grados marcando el Obispado, 10, Cumbres, San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, 11, Apodaca, Juárez, 10 grados, la estancia también, Cadereyta, 11 grados. Y el pronóstico para el día de hoy, un cielo medio nublado, temperatura mínima alrededor de los 12 que ya la hemos alcanzado y la máxima la esperamos alrededor de los 25 grados. Y bueno, para el día de mañana, condiciones muy similares, un cielo con escasa nubosidad, temperatura mínima de 15 y máxima alcanzando casi los 30 grados, pero para el jueves ya comienza a haber un ligero descenso en la temperatura debido al nuevo frente frío que está por ingresar y afectar a nuestro estado. Para jueves y viernes, temperaturas mínimas entre los 5 y 2 grados y máximas entre los 11 y 9 grados. Marcamos para el día jueves el asterisco porque esperamos que la temperatura vaya en descenso durante la tarde-noche, pero para el día sábado ya comienza a despejarse un poquito y elevarse la temperatura por la tarde, mínima de 4 y máxima alcanzando alrededor de los 14 grados para el domingo, mínima de 8 y máxima alcanzando alrededor de los 18 grados. El día de hoy, la salida del sol se dio a las 7 con un minuto y esperamos la puesta a las 18 horas con 43 minutos con un total de luces día de 11 horas con 42 minutos. La próxima fase lunar será luna llena, esta se presentará el 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos. Por mi parte ha sido todo, que tengan un excelente martes.